Yo soy el director de la Asociación Cultural de Danzas Proclóricas, Corazón Danzante. Mi nombre es Arnold Cornejo Cáceres y este 21 y 22 de noviembre estamos realizando el primer Festival Internacional de Danzas Proclóricas Uniendo Países. El 21 en Casagrande y el 22 acá en Chocope, lo cual estamos invitando también a varios grupos nacionales y viene un grupo extranjero. Al final este va a ser un concurso de danzas de nivel internacional. Así es, exactamente. ¿Y eso con qué finalidad le estamos promoviendo? Con la única finalidad de promover lo que es la cultura peruana e inculcarle algo bueno a los jóvenes que se dediquen en su tiempo libre en algo bueno. Y no estén por ahí en las esquinas de repente vagando, de repente por ahí tomando, fumando, todo, o perdernos en la drogadicción. Teniendo las malas costumbres. Díganos, ¿cuántos alumnos tiene usted en su academia? En mi agrupación tengo un promedio de 50 alumnos. 50 alumnos, ¿es que eso ya están seleccionados para poder participar en la...? ¿Cuánto tiempo estamos llevando? Recién acá, en mi agrupación estamos recién seis meses. Pero en esos seis meses, gracias a Dios, con la humildad que me caracteriza, hemos llegado, hemos logrado grandes metas. Y hace poco hemos llegado de Ecuador, hemos estado en Ecuador en un festival también que nos ha invitado gracias a un gran amigo. Y fue una experiencia, pues, con los chicos inolvidable. ¿Esto qué lo lleva a usted a tener ese mensaje que ya está saliendo a nivel internacional? ¿Qué mensaje, qué captación tiene usted en este caso que está por Ecuador? Bueno, el orgullo que yo puedo tener acá es que tengo bastante aceptación acá en la población de Chocope. Gracias también a los padres de familia que dejan a sus hijos a mi cargo. Tienen una confianza total, a pesar de que yo no soy chocopano, pero me siento chocopano. Bueno, ahí en mi grupo, en mi agrupación, hay chicos de los seis años, cinco años, hasta los 25 años ahí. Y eso es, es digno de resaltar el apoyo de los padres de familia. ¿Y cuenta usted con algunos apoyos de algunas instituciones? No, mi agrupación es un grupo independiente. Yo cuento con el apoyo de mi junta directiva que les he formado también y con el apoyo de los padres de los chicos. Entonces, ¿qué le puede decir usted al dirigiéndose a la colectividad de toda la provincia de Chocope? Bueno, la gente de la provincia de Chocope, espero que este 21 nos lleguen al festival en Casagrande y el 22 acá en Chocope al festival también. O sea, que hay una acogida totalmente inmensa, ¿no? Que vean la población de la provincia de Chocope, que los niños están cambiando por algo bueno. No están perdidos ahí por las esquinas, de repente hasta altas horas de la noche, sino que su tiempo libre lo ocupan en algo bueno. Poco a poco así el Perú va a ir cambiando. Bueno, ¿el lugar en dónde se va a regresar en Chocope? En el Coliseo Daniel Rivera Asensio. ¿En Casagrande? En Casagrande va a ser en el Club Gema. Las entradas van a estar populares, tres horas las entradas, para todos. Las entradas van a estar populares, tres horas las entradas, para todos. Las entradas van a estar populares, tres horas las entradas, para todos.